Este es el poder, la nueva onda, el nuevo estilo, y se llama The Little Little Noise. Este es el poder, la nueva onda, el nuevo estilo, y se llama The Little Noise. Este es el poder, la nueva onda, el nuevo estilo, y se llama The Little Noise. Oye, mi corillo, ¿sabes que estamos en efecto? Subimos a la tarima y dicen, diablo, ¿qué es esto? Hablamos sobre el tiempo, el tiempo va corriendo, hablamos de las almas porque somos gatilleros y digo, Tic-tac, suena el reloj, ¿sabes qué significa? Se atacaba este enfoque, digo, Tic-tac, suena el reloj, ¿sabes qué significa? Significa qué? Conocí a una chica, una tremenda hembra, me dijo que le gustaba y que la música negra, Y yo le dije, mire mami, yo canto eso, yo fui el creador, el inventor del sexo, Sabes que es el trípico de cantar y no sé bien, pero era una osa, también bien a la vaciosa, celosa, Porque no podía hacer otra cosa, caprillosa, solo quería dinero, sin joya, envidiosa, Era otro casal, ay, qué cosa, cuando me cumplo la gente dice que soy loco, Por eso me llaman hoy el trípico del peligroso, pero cuando ve la mano del micrófono yo cojo, La gente oye brinca, se llena de gozo, los otros indicando porque son unos envidiosos, No saben que hacemos nada y con las líricas los destrozos, en este campo tengo la fuerza como un oso, Soy el trípico y me antebe, el cauteloso, peposo, siempre de mi mirada yo vivo orgulloso, Todo al mundo le gusta, tengo la fuerza poderoso, soy un tipo tranquilo, pero a veces peligroso, Si te pones de frente, mira a ti te destrozo, hola da mercy, te digo que todo el tiempo porque tú quieras, Rimi te canta y te hace olvidar las penas, mira por eso es que tú me gustas nena, Porque en la vida te vende como una fierra, con la música que te voy a tirar, Siempre lo que cierro está fenomenal, con mi estilo racamo que te da pa' a danzar, La chica a mi me dice que su cuerpo es bien sweet, pero ella no sabe que el trípico ya yo la vi, Llama de flashes behind the machine and the mentors baby Marvel Llama de flashes behind the material yeah le llame the mask Llama de flashes behind the scenes here we go again now, Here we go again now let the dubidać at the sensation here we go again now let the dub Growing up Here we go again now let's take the Turner El guerrero mira pues acaba de llegar, El guerrero mira pues que viene a cantar, El guerrero mira pues que viene a demostrar, Que nadie, que nadie me puede parar a mucha gente Que me quisieron quitar Pero ahora necesito el que viene a cantar con una fuerza Hago en su versión a la tira Y tú te darás cuenta cuando ya todo Comienza como dije una vez Yo lo digo otra vez Pero más poderoso y lo sabe usted Con mi primera rima yo te paso por encima Con la segunda yo trato desde suya y queda arruina Con la tercera y la cuarta de ellos muevo la montaña Quiero que tú sepas que a mí nadie me engañará La quinta y la sexta Tiene más perfecta Le digo a mis rivales Conmigo no se meta La sentí milosaba Directa pa' tu cara A ver si tú eres bravo La guerra me declara Cuando termino mi creación el mundo lo sacudo yo Porque mira así empieza la destrucción Quiero que tú sepas que nunca me voy a quitar Y aunque trates de tirar Mira ese arma es todo el mapo que yo cuento Con el poder de allá arriba Y aunque trates de tirarme Nunca me darás la liga Y la ra bum bum Y la ra bum bum Blan y la ra bum bum MCT va a cantar Y la ra bum bum Y la ra bum bum Blan y la ra bum bum MCT va a cantar Y dice donde quiera que me trepo suena ya mi voz como un disparo Y la ra bum bum Donde quiera que me trepo suena ya mi voz como un disparo Y la ra bum bum Tell me why Cuidado no te vayas a trapar Y dice donde quiera que me trepo suena ya mi voz como un disparo Y la ra bum bum 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 Toda esta descarga tu cuerpo la ha sentido De claro guerra Al que no quiera tirar de claro guerra Al que de negro se puso hablar de claro guerra Al que no quiera imitar de claro guerra Al que no quiera separar de claro guerra No me guay no Pero si te quieres guiar conmigo Mira yo no se cuándo recorre mi amigo brisa Pero si te quieres guiar conmigo Yo se cuándo recorre a ti mi hermanito Y como siempre Bona me ha dicho, que amigo que estuve en el bolsillo Y por querer te juguillar, ya tú no formas parte de mi clan Cobriste, pero si te quieres guillar conmigo Mira no te guardo el récord mi amigo, briste, pero si te quieres guillar conmigo No te guardo el rencor a ti mi hermanito Y como dice la mano derecha, mira pues corta la izquierda Pero con esta mano yo no escribo, mi lanza y el teléfono de creación No esperaba que tirara, pero era la lírica que en mi mente yo guardaba Y tú sabes que a mi nunca me ha faltado eso Y en mi mente el sobreconocimiento y el talento Pero si te quieres guillar conmigo Déjame decirte que ya no eres mami, como dice Pero si te quieres guillar conmigo Dice, hazte mi te piqui que te viene a cantar Aquí voy a cantar, te vendrán para ti Porque te tapo el que te cantaba aquí Para todo que yo despida, pero que sabe que no puede Que te calles ya en la boca, quiero buche y rife Para todo que yo despida, pero que sabe que no puede Que te calles ya en la boca, quiero buche y rife Y un poco de un poco de la vida y un poco va subiendo El hombre te emociona y te cree que es perfecto Lamento yo decirte en mis manitos que lo siento Como ya lo tope la competencia son cientos Siento que va subiendo, que siento que va bajando Que siento los bocones que te van a acomenchando Prefiero estar humilde y ir subiendo con carmona Que te halló un guillo que visita siempre la lona Ahora te gorro el envidia Tú quieres guillarte, pero no hay babilla Entre mi te piqui que irán a liquidarte Tenemos elegir la habilidad y también el de cometirte un grave error Y que el rol fue retarme, si tuviste esta babilla Te embabilla pa' vuestrame Se treparan hacia la cima, te guillaste delito Puso tu nombre en alto, implanto tu respeto Será tu te guilla y te crees el mejor Eso es tu consejo, no hable del que te ayudo Mejor ser humilde y agradecerlo Mi DJ es número uno y tiene alto rango El tuyo no llega soltado y ya está inventando Hay que hay sabiduría, experiencia y valor Si quieres intentarlo, beso, te reto A buscar un DJ que lo haga mejor Y como negro no hay dos Yo lo digo, le repito Y esto envidioso ya está comprobado Es que me tiro, me tiro, me tiro Que el DJ esté rumbando A todo que el envidioso que de mí esté hablando Lo derrumbo, lo derrumbo Simplemente lo paseo con mi DJ en los gatos Pues si hoy te traigo la crema Te traemos la crema Si te quiere quitar, dejarte Pues te trae que competir Pues si número uno Le hagamos ven para ti Digo New Styling Vamos Rock Styling Tú crees que vas a vencer Pero este año vengo con poder Ay, sí Tú crees que vas a vencer Pero traigo en Italia Libre que el amor va a tu también Sentirte, me tiene que dar el puño ¿Y tú envidioso que te gusta hablar de mí? Pues uno a uno yo lo voy a destruir Pues yo ataco, yo ataco con mi reggae Si escuchas de mi reggae Si te gustó, te gustó No vengas y me están conmigo Díguelo Soy el maestro que vengo a enseñarte Que para se la mover después tenemos el arte Y con mi virgen es que vengo a cantarle A los rubaboyes y también a la chale Los guayes en la mañana, los guayes en la tarde ¿Sabes que llego? Pues llego de voy a power Yo no necesito de un revólver Porque bola del casco no me hace a mí más hombre Necesito una razón para macharme con tu sangre No quiero terminar atrás, la reja en una cárcel Así que con mi música consigo mi motivo Me meto en tu cabeza sin ser balas ni gatillo Se entero con el ritmo y te mato con el bajo Agarro mi micrófono y te echo para un lado Yo soy un criminal pero no soy un fugitivo Mi crimen es que estar con la verdad es lo que digo Lo huyo porque no tengo razones para irme Si acaso te molesta y toda la puerta puedes irte Tengo una licencia para hablar de lo que quieras Hablo de tu padre, de tu madre, de tu abuela Y de la chicha de tu tío y de la fe es de tu nuera Dejemos de tu primo y hasta de tu hermana fuera No lo tomes muy en serio que no es nada personal Lo que te habla que Ging es pura realidad Y es por eso que la gente se moriza de esta Porque viene el asesino y el terrorista musical Punta huele casco, pum, punta huele casco Punta huele casco, pum, punta huele casco Punta huele casco, pum, punta huele casco El que dice que el apego es un psicopatino humano Aquel que dijo eso es un estúpido bastardo Maldito malandraguen que no sabe de mi vida Pero sigo adelante y no me importa lo que digan Hablo malo por montones, por montones hablo malo A todos los insectos los aplastan con las manos Pues no hay necesidad de recurrir un gatillazo No creo que las cosas se resuelvan aplomados Si a pesar de yo estar loco yo no soy un asesino No matar a ese hombre aunque sea mi enemigo Mi arma es el micrófono, mi música es el gatillo El ritmo se te mueve alterado a los oídos Porque soy un terrorista, terrorista musical Un maniático, psicopata pero no un animal Pues a diferencia de ellos tengo la capacidad De saber la diferencia entre lo bueno y el mal Así que fúmate un ron si te lo quieres fumar Pero salgas a la calle y luego vayas a matar Porque cerrado en una reja luego te arrepentirás Y así no llegarás a terrorista musical Pum, punta huele casco, pum, punta huele casco Pum, punta huele casco, pum, punta huele casco Here we go, yo, here we go, yo El clan nuevamente en escenario Here we go, yo, here we go, yo El clan nuevamente en escenario Si quieres dar la batalla te invito a que lo hagas Porque estamos pegados con una gran hermana Para todos los críticos que nos vienen a hacer festa Pero daré paso, mira, que no te hace vista mi guay Porque el confinante se nos da ese paso Porque tienes miedo que lo hagamos Pero tú mi nombre fuimos, fuimos Es que ahora fuente a la guerra Triclán, fuimos, mira siempre directo Para que tú veas ya de nuevo al maestro Donde quiera que me trepo siempre lo demuestro Por eso ya mi nombre nunca verás en el suelo Protigo, protigo y nunca yo me quito Por eso es que yo empanto, mira siempre al enemigo Navaja de dos kilos, empanto al bandido Por eso Carolina, mira, es que te líquido Volvió, mira, regresó Aunque la gente comentó que sigue y tocó brise Volvió, mira, regresó Aunque la gente comentó que se quitan su brise Soy un coheto de la calle y a nadie le tengo miedo Donde quiera que yo canto Te muestro el talento, pues el talento que yo tengo Yo lo pongo aquí El talento que yo tengo yo lo pongo aquí Para que esta gente mira que hablaron mal después de mí Porque yo vengo a cantar, yo le vengo a demostrar Que si muera la tarima, pues somos los de mes guapos Yo acabo de llegar con todo mi clan Y tratar de retirarnos porque envidiosos tú estás Con los todos los isa y carolín 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 Check mother fucker mother fucker fucking one Check mother fucker mother fucker fucking two Check mother fucker mother fucker fucking three Y go baby round with the Mitchell Biggie Check mother fucker mother fucker fucking one Check mother fucker mother fucker fucking two Check mother fucker mother fucker fucking three So everybody say, here we go, like this. So everybody say, here we go, like this. So everybody say, here we go, like this. So everybody say, here we go. So everybody say, here we go. So everybody say, here we go.